Bueno, sigue lloviendo acá en la ciudad de Cali, pero especialmente aquí en la barriga de Siloé, está la quebrada Guarrús. Ya ha bajado el cauce porque ya en este momento ha dejado de llover. Estas horas de la tarde, cuando nos estamos a las 5 de hoy, martes 31 de mayo de 2021. Estamos en la semana 51 entre calles Novena Oeste y Novena Oeste.